Este programa es sin fines de lucro y es ajeno a cualquier partido político. Las opiniones expresadas son exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de la colmena Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla. Estás escuchando los latidos del agua. En este episodio hablaremos del corazón del río Atoyaki. Buen día a todos y a todas quienes nos escuchan en esta ocasión. Estamos muy contentas de iniciar con esta serie de podcasts que se llama Los Latidos del Agua, en la que queremos compartir cómo late el agua, cómo nos han querido arrebatar nuestra agua, cómo la podemos cuidar y cómo hemos luchado por ella. Esta serie de Los Latidos del Agua está conformada por cuatro programas. El día de hoy hablaremos del corazón del río Atoyaki. Les habla en esta ocasión Margarita y tendremos como invitada a la compañera de la Coordinadora por un Atoyaki con Vida, Rebeca Juárez Serrano. Comenzamos. Doña Rebe, usted nos puede contar, por favor, cómo antes era el río Atoyaki. Con mucho gusto. Yo soy Rebeca Juárez Serrano de la Comunidad de San Rafael Tenanyekak y estoy en la Coordinadora por un Atoyaki con Vida. Sí, recuerdo cómo era antes el río Atoyaki. El río era muy hermoso. Tenía sus aguas claras. Entonces, en la comunidad bajábamos a lavar ahí en el río porque en la comunidad no teníamos agua. Entonces, en el río nos juntábamos muchas personas de la comunidad. Compartíamos, jugábamos, reíamos, nos bañábamos en el río porque en el río habían peces, habían acosiles, habían ranas y nosotros bajábamos a lavar, terminando de lavar. Tendíamos nuestra ropa y nos metíamos al río a jugar, a bañarnos. Y después de esto compartíamos lo que llevábamos para comer y terminando, pues ya nos veníamos a casa. El río para nosotros era muy rico. Nos daba de beber, de comer y hasta para construir nuestros hogares porque comíamos carpas, comíamos ranas, comíamos acosiles y la arena y la grava nos ayudaban a construir nuestros hogares. De ahí, pues éramos muy felices. Alrededor del río se sembraban, pues como ahorita el maíz, hortalizas. Habían plantas medicinales que, pues nuestros antepasados no se curaban con medicina del médico, casi más eran con plantas medicinales. Todo era muy bonito. Allá mi papá, pues tenían un terreno y íbamos a josechar. Pasábamos el río donde el agua era limpia, donde nos daba de comer, mi papá pescaba. Mi mamá pasaba, juntaba el berro, juntábamos ranitas, juntábamos acosiles. Y competíamos en nadar porque era nuestra alberca olímpica y nadábamos y luego a ver quién aguantaba más dentro del agua. Y nos ponía la nariz y luego nos hundíamos y contaba a alguien y a ver quién aguantaba más dentro del agua. Qué bonito todo lo que nos cuenta que había en el río, lo que vivían, lo que había. Pero nos puede contar un poquito más acerca de qué fue lo que cambió todo esto tan hermoso que nos contaba en el río. ¿Qué fue lo que sucedió, doña Rebe? Pues muchas veces nos culpan a la comunidad por tirar basura, por tirar el nailo, cuando la culpa mayor es la de las industrias. Con la Volkswagen, el corredor, Quetzalcóatl, las lavanderías, todas esas empezaron a contaminar nuestro río. Dejamos de comer acosiles, dejamos de comer pescados, dejamos las ranas. Entonces, todo cambió para la comunidad. Ellos son las que tiran metales pesados en el río y son las que forman enfermedades en la comunidad. Había jorote, había rana, había acosil, padres. Bueno, había muchas cosas de enén de esas. Ah, allá en el río. Allá en el río. Ahora ya no hay nada de esas cosas. Todo fue por la contaminación. Ya acabó. ¿Y qué está pasando ahora en las comunidades a causa de esta contaminación? Pues ya hay enfermedades, han habido muertes, incluso, pues yo lo viví en carne propia. Murió una de mis hermanas que iba todos los días a caminar rumbo al cerro y tenía que pasar a fuerza al río. Como se iba sin desayunar, pues yo digo que esa fue la enfermedad. El doctor últimamente que la atendió nos dijo que ella había muerto por causa de la contaminación. Y pues así han pasado el tiempo y se ha oído que han habido muertes y muchas enfermedades que nos tienen aterrorizadas en la comunidad. Ok, doña Rebe, pues esta situación que nos describe, que nos cuenta, suena muy terrible para la comunidad porque las enfermedades, pues generan daño a las personas y la contaminación también genera daño al territorio, a la tierra, ¿verdad? A los alimentos. Pero doña Rebe, ¿cómo podríamos describir a qué huele el río en estos momentos con tanta contaminación? Huele muy feo. Muy feo que usted al pasar no se soporta el olor que percibe uno. El color del agua que viene a veces verde, a veces negras, a veces rojizas, no se percibe exactamente a veces los colores que trae. ¿Me podría usted contar, me decía que pertenece al grupo de la Coordinadora por una Toyaz con Vida? ¿Qué acciones se están haciendo para dar a conocer la situación que se vive en el río? Pues, una de ellas, fuimos a la Comisión de Derechos Humanos a poner una queja porque la grave situación que vivimos están violando nuestros derechos. En las Viacruces de la Semana Santa se ha hablado de la contaminación. Hemos hecho pinta de bardas con palabras que les lleve, que les cause motivo para unirse con nosotros y seguir esta lucha que hemos llevado durante años, durante 20 años y que, pues, hasta ahorita no logramos cambiar la situación. Con las pintas de bardas hemos hecho también talleres, hemos hecho reuniones con investigadores. Muchas gracias, doña Rebe. Y, bueno, para ir concluyendo con nuestra entrevista, quisiera dar un último mensaje para quienes nos están escuchando. Pues, sí, quisiera decirle a nuestras autoridades que ojalá y tengan ojos para ver lo que está pasando en el río Atoyac y que, pues, por nuestro propio bien, porque no le pase lo que a mí me pasó, sufrirlo en carne propia. Ojalá pudieran trabajar con las fábricas para que ellas las obliguen a tratar sus aguas. Y de esa manera sería menos la contaminación en las comunidades. Pues, muchas gracias, doña Rebe, por acompañarnos en este programa y contarnos su experiencia. Pues, gracias a ustedes por hacerme la invitación. Yo, con mucho gusto lo hago con tal de hacer el bien común en nuestra comunidad. Agradecemos a todas y a todos quienes nos escucharon. Queremos dar un reconocimiento a quienes dieron su testimonio y nos hicieron recordar la belleza del río Atoyac. A Isabel Cano, Pedro Flores y Alberto Cano. Muchas gracias. Se despide de ustedes Margarita Sánchez Cruz, integrante del Centro Fray Julián Garcés. Hasta la próxima. Esto fue Los Latidos del Agua y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.